es absolutamente insignificante para la sociedad en general, que eso es lo relevante, que es trabajar por el deporte, generando nuevas y mejores oportunidades para los chicos de nuestra provincia. Así es que, Pepe, muchas gracias a todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Estado de Deportes, muchas gracias al presidente de FEBA, Juan Antonio Gutiérrez, muchas gracias de corazón por permitirnos que una vez más San Juan sea escenario de este gran evento deportivo, muchas gracias al entrenador de la selección, Julio, un honor tenerte acá, realmente un honor con tus logros, que puedas visitar la provincia de San Juan, una de grandes deportistas también, de muchos logros, y muchas gracias a Juan Galeote por todo lo que haces y seguro lo que vamos a seguir haciendo. No vamos a hablar del pase todavía, de lo privado a lo público, pero va a haber tiempo para eso, Juan, va a haber tiempo para eso. Muchas gracias a los presidentes de clubes, muy especialmente a los...